R.R.M. 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 R.M. R.R.M. Toda mi gente esta aqui, Look at the flick of my wrist Aqui nos matamos no hay miedo a morir Look at the flick of my wrist Toda mi gente esta aqui Toda mi gente esta aqui Toda mi gente esta aqui Look at the flick on my wrist Look at the flick on my wrist Look at the flick on my wrist Dile Look at the flick on my wrist Dile Look a the flick on my wrist Look at the flick on my wrist Toad mi gente esta aquí Look at the flick on my wrist Sanamo cargaduenga flexe yo bitch La vida de un rey I'm Grante no paro porque la vida no da break Hablando de cosas normales en mi sueño El combundo y el primo Y comparto con Papi primero Si me toca, no me pillan en Wira We bustin' on tweets como loca Que recoja, Hope Forrest se recoge You dealin' with monsters, con los osos Hago con Tama, con Trendy, con J Y lo pongo nervioso Tienes pozo, me pide más leche Abre la boca y me pide que eche Yo le reto, que me rete Toda mi gente está aquí Look at the flick of my wrist Aquí nos matamos, no hay miedo a morir Look at the flick of my wrist Toda mi gente está aquí Toda mi gente está aquí Toda mi gente está aquí Look at the flick of my wrist 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 Dealer, look at the flick of my wrist Look at the flick of my wrist Dealer, look at the flick of my wrist Look at the flick of my wrist Toda mi gente está aquí Look at the way daddy smile I put to get all of us like